Saludos muchachos, vamos a echar un ratito Bueno, alguien me decía en algún vídeo que todo lo que te controla es adicción Como así es Hay muchas cosas o muchas formas de adicción Muchas que la mayoría de las personas que le dicen adictos a alguien No se dan cuenta, ya sabéis Hay que empezar mirando por la viga de nuestro ojo Antes de empezar a mirar las pajitas de los ojos ajenos Pero ya digo que la adicción ¿Acaso no somos adictos a lo que comemos, a lo que bebemos? ¿Acaso no somos adictos a amar? ¿Acaso no somos adictos a sobrevivir? ¿A soñar? Muchos sueños quizás se despiertan de que hay eventos como estos de mundiales de fútbol que hay ahora Pero si no fuera por estos sistemas de adicción global Bueno, estas élites que nos gobiernan nos tienen para, por un motivo u otro, hacernos eso De mirar a los rincones que ellos quieren Lo que siempre os digo de pajarito frito Pero ya digo que de qué forma se puede inducir esa cantidad de dolor como vimos el otro día Cuando el partido este de Brasil y Alemania Cuando eliminó Alemania a Brasil en su estadio O sea, esa cantidad de dolor Sí, siempre hay O sea, detrás de una lágrima siempre hay una sonrisa Pero es a lo que voy ¿Cómo pueden eso? Focalizar todo A veces me pregunto que todo está tan focalizado que eso Que hacen de que en un momento dado haya un grande brote de emoción Tanto de alegría como de tristeza En todos los eventos Daros cuenta incluso, por ejemplo De que en los colegios tienen prohibidos los móviles y tal Cosa que me parece bien por muchas razones Pero daros cuenta que también consiguen con esto Por ejemplo, a la hora de salir Ya no digo a los recreos Sino a la hora de salir a todos, en todos sitios a la misma hora Esos chicos que salen con el móvil toda la mañana sin cogerlo O sea, en masa O sea, son a puntillos Yo qué sé, ya sabéis Mi forma de contar las cosas Ya digo que Este control global Bueno, nos pinta adiciones por todos sitios Por eso, sí Hay que empezar a buscar desde cada uno Eso, empezar a buscar desde cada uno Donde tenemos nuestro problema Nuestra adición Nuestra cadena Y empezando primero por nosotros A sacar Esa Por decirlo de alguna manera Mierda Fuera De nosotros Para Eso Pintarnos de De sonrisas Y de felicidad Y a partir de ahí Empezar a mostrar lo mismo Pero siempre Como me contaba otro amigo Que sí Que está de acuerdo Que tiene que empezar todo esto Del despertar Eso Desde dentro de cada uno Pero No Tiene sentido ese despertar O al menos Esa es mi punto de vista No tiene sentido ese despertar Si Al conseguir eso en ti No Eso No haces Tu camino En lograr que La mayoría De los que puedas Eso Arrancar esa misma sonrisa de ti Se la hagas No eso Arrancar o mostrar Eh Hay Perdón Hay Ya sabéis Como todos los experimentos estos De eso De todos estos macrotoneos y demás Pues hay otro tipo de experimentos Generalmente muchos de los que luego se utilizan Bueno De los remedios De las historias que luego se utilizan Bueno En las personas Antes Se hacen experimentos con ratas Todos lo sabéis Las ratas del laboratorio Sabéis que somos un poquillo ratas Nosotros también Muchachos Pero ya os digo Que Una de Bueno Uno de los experimentos que se ha hecho Con las ratas Ha sido Extraerles Una sustancia de su cuerpo La dopamina Que bueno Ya se ha generado Digamos Sintéticamente O sea Una Sustancia que se crea En los organismos Pero también la han hecho ya Pues Como las drogas Hay drogas naturales Y luego las sintetizan Y las hacen Eso Sintéticamente Químicamente Las drogas O cualquier Producto O elemento Pero ya digo Que Al extraerle En este experimento Esta dopamina A las Las ratas Se dieron cuenta Que Aunque Bueno Esas ratas Perdieron Toda la motivación Las ganas Esas ganas De De querer algo Por ejemplo Si tienes hambre Esas ganas De querer Comer Y tal O sea Incluso Les ponían Comida De lo que mejor Quizá les gustaba De lo que más Les llamaba siempre La atención Y o sea Es que no tenían ganas Ni de beber Ni de nada O sea Era como Se quedaban Flu Sin embargo Las alimentaban Mecánicamente Y sentían Digamos Satisfacción Por lo que Les gustaba Pero Eso No sentían Esa gana Por buscarlo Por consumirlo Por No querían Por decirlo De alguna manera Quizá Ese es el Secreto De la dopamina Es esa Ya sabéis Que Todos somos Energía Esas neuronas Que transmiten Por impulsos Eléctricos Esas neuronas De nuestro cerebro De cualquier cerebro Que transmiten Impulsos eléctricos Pues esos neurotransmisores Y todas esas historias Al final Todos los organismos Están compuestos Por elementos químicos Que son átomos Que los átomos Son eso Energía Por eso somos energía O sea Es así de fácil Lo queramos ver O no Luego todo es un poco Como la película de Matrix Por decirlo de alguna manera No es que sea eso así Pero Es una forma de verlo Al menos algunos apuntillos Ya digo que Esta dopamina Curiosamente Es la que hace Porque luego le hicieron Otros experimentos A esas mismas ratas Aumentándole la dopamina Y lo que ven es eso Que Lo que tienen es más Como el dragón este De las leyendas De la antigüedad Este que incluso Se identificaba con Medusa La llevaba Alejandro Magno Eso En el pecho Ese dragón insaciable Ese Dios o diablo De la antigüedad Ya digo que Ese dragón Es el que quizá Te hace ser Esa dopamina Esa sustancia O esa energía Del querer Ya sabéis que Querer va a ser Que solo se hace Saber amar Eso es una frase De una cancioncilla De estas que Que saco Que no sé si Estén algunas De las que Tengo por ahí puestas Pero Es una Una estrofilla Que me ha venido A la cabeza Y bueno muchachos Pues el tema está En que esta dopamina Ya os cuento Esta dopamina Por ejemplo Para que os hagáis una idea En las enfermedades Como el Parkinson En las que Bueno Digamos Decrece Tanto La movilidad Como Las ganas De Todo cualquier cosa De En las personas O sea Los ánimos Tanto físicos Como mentales Esas ganas De Querer tirar Para adelante Por ejemplo Por decirlo De alguna manera Pues Ya digo En el Parkinson Curiosamente La dopamina Baja O sea Baja a niveles Muy grandes Entonces O sea Va Estresamente relacionada La dopamina Con el Parkinson O sea El decrecimiento En nuestro organismo De la dopamina Conlleva Al parecer Al Parkinson Curiosamente Una de estas cosas Que ya digo Que nos dicen Que Adicciones O adictos Como ya sabéis La marihuana El tabaco Pues por ejemplo El tabaco Está demostrado Científicamente Que Digamos Ayuda A que esos síntomas Del Parkinson No aparezcan O no empeoren O sea El Parkinson Ayuda a que Esa dopamina Mantenga Los niveles Digamos Normales O corrientes En nuestro organismo Curiosamente Por ejemplo Los medicamentos Estos Neuroelécticos Antipsicóticos Estos que La palabra lo dice Por ejemplo Para Tratar Dicen Síndromes De esquizofrenia Y demás Pues Se utilizan Esos medicamentos Por decirlo De alguna manera Hay Una forma De ver esto O sea Esos Neuroelécticos O antipsicóticos Lo que hacen Es rebajar Los niveles De dopamina O sea Dejarte Un poco En el No querer O esas No ganas De Que te Eso Te acercan Un poco Al Parkinson O sea Esos Medicamentos Son ese Efecto El que hacen Todo lo contrario De lo que hacen Por ejemplo Drogas como La cocaína O las anfetaminas Que al parecer Bueno Ya sabéis Que me gusta Dar apuntillos Y que luego El que quiera Muchos amigos Me dicen Por ejemplo De Doy un apuntillo De un tema No es que esto También esto Muchachos Doy un apuntillo Sobre un tema Luego si hay que Tratar un tema Puntualmente Se trata Pero si doy Un apuntillo Es normal Que no haya hablado Todo lo que hay Sobre eso Por eso siempre digo Que para Agrandar la información Pues si queréis Luego cualquier Tema De cualquier tema Que hablo Cualquier cosa O incluso Bueno pues voy a ver Como relaciono Los 4 o 5 apuntes Estos que he pillado Aquí O sea Luego cada uno Es eso Es un Yo solo doy Una semillita Y vosotros La hacéis de crecer A la planta Como queráis Ya sabéis muchachos Entonces Vemos que Eso Es como Todo un juego En el que Al igual que pasa Con los insecticidas A la final O sea Para que un Tipo de vida O de energía Aparezca o desaparezca Se sube O se baja Eso A su contrario O sea Es así de sencillo En todo pasa lo mismo Pero Curiosamente Por ejemplo Los opioides En los que Sabéis O sea Los opioides Los cannabinoides En los que Sabéis que se encuentra La marihuana Por ejemplo Hacen un efecto En el que Bueno No es que suban Ni bajen Ninguna de esas dos cosas Simplemente Es como nos hacen Más agradables Ciertos O más Como que Sientes Más Cualquier Cosa que hagas Si bien Ya sabéis Que siempre os digo Que quizá Hasta un Punto Una sustancia Te hace ese bien Pero A partir de un punto O sea A partir de un punto En el que Ya el consumo Deja de ser beneficioso Quizá Esa sustancia Te lleve también A esa no mente De ese Parkinson O en la que Te meten Los antipsicóticos O sea Ahí es donde está El tema Por ejemplo De la marihuana Que la marihuana Te puede ser Beneficiosa Hasta un nivel Tanto Terapéutico De muchas formas Que ya sabéis Que eso he dado Por ahí a puntillos Intentaré ir dando Luego con el tiempo Cada vez más Ya sabéis Pero O sea A niveles Importantes Pasa En muchas sustancias Con muchos elementos Son Cosas que Están ahí Para investigar O sea Cada sustancia Tiene unos beneficios Y cada sustancia Tiene Eso Sus propios Prejuicios También O sea Esa marihuana Que te puede dar Esos beneficios Si la consumes Digamos Digamos En exceso Pues Por supuesto Que te va A dar Todo lo contrario O sea Esa quizá Ese bienestar Que te puede dar De alguna forma Por ejemplo A nivel Terapéutico Si ya la consumes A mucho Digamos A un nivel Muy grande De consumo Pues Quizá Eso Por ejemplo Te quedes Cerrado Ahí todo el día Quizá para enfermos Crónicos Si Es bueno A lo mejor Una dosis Más elevada Pero para una persona Que simplemente busque Por ejemplo Mejora Bueno En algún tipo De dolencia Por decirlo De alguna manera Un poquito De mejora Pues no vas a tomar Una dosis grande Porque eso Porque lo que te va a pasar Es que te va a dejar Anestesiado Selado O sea Pues eso pasa Con Por ejemplo Con Sobre todo Con los chavales Que empezáis A A consumir Productos de estos Tener siempre El Eso Presente De que Cualquier adición Te va a controlar Y te va a dejar De que veas Todo lo demás O sea Si Si te cedes Incluso en la atención A sobre Algo O alguien O sea Sobre una sustancia O sobre un objeto Sobre Una cosa O sobre una persona Va a absorber Todo lo demás De tu vida Y Simplemente vas a vivir Para eso Y por eso O sea Eso hay que tenerlo muy claro Hay que tener Claro que hay Siempre Digamos Tiempo Para todas las cosas Hay que Tener muy claro Que hay momentos En los que Unas cosas Son mejores Y hay Momentos En los que son peores Siempre os lo digo Como le cuento A algunos amigos Que me preguntan Oye Cuando fuma Pues fumo Pues por ejemplo De que No estoy haciendo nada Es lo que me apetece Pero de que estoy haciendo algo Y tengo que Estar trabajando Tengo que tener control Sobre algo Y demás No fumo Porque sé Que te descentra Un poquito No fumo De poder fumar Un cigarrillo De María O lo que sea Si te sienta bien O si te ayuda A concentrarte Pero No fume más Porque eso Vas a pasar a Pensar en otras cosas Que quizás No son las que Quieres tener el control En ese momento Y bueno muchachos Pues yo creo que Ya hemos echado aquí Un ratillo Ya os digo Quizás todo esto Se trata Todo movido O en parte Movido En ese núcleo Acúmbens En el que Bueno Ya os digo Como demuestra Ese efecto placebo Quizás Quizás al margen De esas sustancias Luego hay Eso Un poder Un poder de voluntad Ese poder de la voluntad En el que Las personas Podemos elegir De verdad Claro Dignamente Con libertad Y De que Ese poder Que tenemos de voluntad Es Guiado Realmente bien Por algo O alguien Ese poder de la voluntad Que poseemos Y quizás Es el que nos quieren Quitar Por llamarlo de alguna manera Estas o aquellas élites Esos Señores oscuros Que hay ahí detrás Y que Nos tienen eso Metido en este mundo De pajaritos fritos Al menos a la mayoría Y que Bueno Muchachos Como ya os digo Si La voluntad Que la ponemos Toda la voluntad Como dicen luego Las historias Todos los hombres Y mujeres De buena voluntad Unimos esas voluntades Por eso Por mejorar Todo para todos Todo cambiaría Empezando por esa conciencia Que ve En sí ya estaría Despierta Por ese simple hecho Y bueno muchachos Pues como os digo Que Emulando un poquillo A Gandhi Como decía En una de sus Frases Estas que dijo Quizá todo lo que haga Bueno Sea insignificante Al final Pero ¿Qué queréis que eso diga? Yo creo que Es muy importante Que lo hagas Eso muchachos Que somos uno Que soy otro tú